Si bien para la Real Academia de la Lengua Española, mascota es una persona, animal o cosa que sirve de talismán, que trae buena suerte. Para el Tecnológico Nacional de México, Campus Instituto Tecnológico de Morelia, nuestro pony, nuestra mascota, refleja el alma y pasión por nuestra Casa de las Inquinerías. Así lo reflejan alumnos y egresados como el ingeniero Antonio Guzmán Roch, ex alumno de la carrera Técnico Agropecuario, generación 1965-1968. Y entonces el ingeniero proponía que la mascota posiblemente fuera un tecolote. Y alguien le dijo, pues ya lo tienen los de leyes. Bueno, sí. Entonces, pues un puma. Y alguien dice, no, pues los pumas en México, la UNAM, no. Y así fueron proponiendo y otros decían una cosa y otros otra cosa. Y pues no. Entre las cosas que se decía a veces daba risa porque se acaban cada cosa. Pues que estábamos, pues que un gallo de pelea. No, no, es que un gallo de pelea, sí. Y de repente uno de los compañeros comentó, ¿y por qué no un pony? Y el ingeniero nosotros se quedó así pensando. Dijo, un pony, un pony. Un pony, pues me parece bien. Yo creo que nadie lo tiene y yo creo que es buena idea. Dice, el problema es dónde conseguir un pony. Otro de los que dan ahí dice, pues en cualquier ranchillo hay caballos chaparros así. Yo le dije, no, pero espérame, espérame. No es lo mismo un caballo y chaparro que un pony. Su fenotipo es muy diferente. Y se le dijimos a nosotros. Pues entonces, ¿dónde o quién? Dije, ingeniero, aquí acá en Morelia, pasa un desfile de la Carta Blanca, pasa ahí por la Avenida de Madero y ya van un carrito con unos barriles de cerveza tirado por dos ponis preciosos. La Carta Blanca, la Carta Blanca. Le dije, ingeniero, ¿y por qué no manda una carta o habla a la cervecería Carta Blanca a Monterrey? Fue el propio Guzmán Roch quien sugirió la compra y posteriormente viajó a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para elegir al nuevo pony. Bueno, pues entonces, pues ¿qué hacemos? Pues hay que ir por él, dijo el ingeniero, el ingeniero Escobedo, pues hay que ir por él. Dijo, bueno, bueno, pues les parece bien que vaya el ingeniero Escobedo, que entre paréntesis le decían el chiquilín, estaba muy grandote, y cae el ingeniero Roch. Órale, órale. Pues la cometa estaba nuevecita y pues para pronto nos fuimos de aquí al día siguiente tempranito. Y ya nos estaban esperando. Llegamos con el oficio, todo muy bien, muy bien. Y pues a un rancho, donde los tenían ahí cerca de Monterrey. Ahí vamos, ¿no? Un rancho precioso. Y empezamos a ver con el ingeniero chiquilín, a ver los caballos, los ponis. Y nos dice ahí uno de los gentes importantes que fue con nosotros, pues escojan. Y ahí estamos entre los dos diciendo cuál y cuál. Este poni. Y lo vimos por todos lados y todo. Órale. Pues ese se les regala. Se les dio a conocer a todos los alumnos y era un desfiladero para allá. Y no había una persona que dijera, qué feo está. No, no. Precioso el animal. ¿Qué representó para ustedes? Bueno, pues yo creo que los que estuvimos a cargo de eso, una satisfacción muy grande. Una satisfacción muy grande porque se había cumplido con un requisito bonito que toda institución debe haber, ¿no? Entonces, pues para mí fue una cosa muy bonita.